Hacía tiempo que no conseguían entrar tantos inmigrantes en Melilla de una sola vez a través de la valla. La más reciente tuvo lugar hace casi un mes. El 2 de diciembre entró en la ciudad una treintena. Este martes, penúltimo día del año, han sido 102 los que, según fuentes de la delegación del gobierno, han conseguido acceder a la ciudad tras un salto masivo de 200 personas que han concentrado su acción junto al puesto fronterizo de barrio chino y que ha dejado una quincena de heridos, entre ellos un joven que ha tenido que ser intervenido en el hospital comarcal de una fractura abierta de tibia y peroné en su pierna izquierda. Los usaharianos han preferido actuar en bloque en esta ocasión, apoyándose, dice la delegación, en nota de prensa, en los edificios cercanos a la valla para conseguir su objetivo. Añade que las fuerzas auxiliares marroquíes han intentado frenar al numeroso grupo de inmigrantes, pero al tratarse de una zona poblada han visto dificultada su labor por las barreras arquitectónicas. Tras el salto, unos 40 inmigrantes se han quedado encaramados a la valla, lo que ha provocado el cierre del paso fronterizo que es utilizado para el tránsito de mercancías, precisamente en torno a la hora en la que ha tenido lugar el salto, sobre las seis de la mañana. Termina la información aportada por la delegación del gobierno, indicando que la Guardia Civil, junto con Marruecos, ha conseguido que no entrara la totalidad del grupo.